¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido a Montero! ¿Cuál es su nombre? Manuel C.P.A. Manuel, bienvenido. ¿De dónde vienes? Acá es Santiago. Perfecto, bienvenido a Montero. Primera vez. Espero ser una muy linda experiencia. Yo también la espero. ¡Jajajaja! ¡Dos, tres! Bueno, bueno, bueno. Vete a la gente de tu experiencia. Vete a la gente de tu experiencia. Bueno, vale. Muchas gracias. ¿Y yo tuve la familia? Muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo. También. Muchas gracias por estar.